180.764 es el número de fallecidos por el COVID-19 que se ha contabilizado hasta el 22 de mayo de este año. Así lo confirmó el grupo de trabajo técnico encargado de establecer criterios para actualizar cifra de fallecidos a causa de esta enfermedad. Con esta cifra se puede apreciar que, de acuerdo a la aplicación de los criterios, los sistemas SINADEF, NOTI, NOTI-SINADEF y la propuesta de la serie de datos que se está realizando mediante este grupo de trabajo pueden realmente permitirnos en adelante tener una cifra diaria que refleje, de acuerdo a los siete criterios propuestos, la realidad más cercana a lo que está ocurriendo en la pandemia de COVID-19 en nuestro país. Y es que desde que inició la pandemia, el panorama en los cementerios de nuestro país es desolador. Casi no quedan lugares para seguir construyendo más nichos. Este lunes, Mateo Projasca, médico epidemiólogo que forma parte como miembro del equipo mencionado, señaló durante su presentación que estos criterios siguen un orden según el grado de certeza que se tiene sobre la causa de la muerte de las personas durante la pandemia del COVID-19. En ese sentido, explicó que los dos primeros criterios serán el virológico y el de la prueba rápida. El primer criterio es el criterio virológico, que se refiere a un fallecimiento que sucede en una persona que tenía un caso de COVID confirmado o una prueba molecular PSR o una prueba de antígeno. En este caso, estamos considerando como fallecidos a las personas que han fallecido en los primeros 60 días luego de haberse realizado la prueba de diagnóstico. El segundo criterio es el criterio serológico. Estamos considerando a las personas que tuvieron una prueba serológica positiva, IgM o IgM-IJG, haciendo también el tiempo de corte de 60 días luego de la prueba. Además, comentó que las otras dos fuentes para los criterios restantes son la radiológica y epidemiológica. Pero Haska además explicó posteriormente que en el caso del criterio clínico se refieren a los casos sospechosos de COVID-19 que presentan cuadro clínico compatible con la enfermedad. Tenemos luego el criterio clínico, que son casos con evolución clínica compatible para COVID-19, en los cuales no hubo confirmación radiológica, serológica, virológica o dentro de los criterios explicados previamente. Y en esos casos estamos considerándolos también como un caso de muerte COVID, quizás con menor certeza de diagnóstico. Pues en el Registro del Sistema Informático Nacional de Defunciones, conocida por sus siglas como SINADEF, consideran aquellos fallecidos que cuentan con certificado de defunción en el que se presenta el diagnóstico de COVID-19 como causa de la muerte. Cabe mencionar que el número oficial de fallecidos reportado por el Ministerio de Salud a la fecha era solo de 68.978 y estadísticamente se confirmó que se registraron el doble de decesos en el caso de hombres que en el de las mujeres. Sin embargo, el reciente sinceramiento respecto a las cifras fue reclamado por expertos y se logró gracias a un estudio del equipo técnico designado por el presidente Francisco Sagasti en abril pasado. Y a pesar que el MinSA está avanzando con la vacunación contra el COVID-19 en grupos por edades, se recomienda seguir usando adecuadamente nuestras mascarillas en todo momento al salir de nuestras casas. Si te gustó este video dale me gusta, compártelo y suscríbete a nuestro canal de YouTube para enterarte de más sobre la coyuntura actual de nuestro país.